El formulario 1099G es para las personas que han recibido ayuda del gobierno y tienen que reportarlo al tío Sam. Si usted recibió un formulario como este y nunca aplicó ni recibió beneficio de desempleo, eso es lo que tiene que hacer. Hubo miles de millones de dólares que se enviaron de manera fraudulenta. Se refiere al fraude en California relacionado con el beneficio de desempleo cometido por delincuentes desde el inicio de la pandemia. Usando el nombre y número de seguro social de alguien más y robarse esos fondos. Por lo que si recibe este formulario tributario, véalo bien, es el 1099G. Si nunca solicitó ni recibió el beneficio de desempleo, la vocera señala que es muy posible que usted fue víctima de fraude. El formulario 1099G es un formulario que se le envía a las personas cuando esas personas han recibido beneficios por algún órgano gubernamental y estos beneficios son tributables. Y entonces, ¿qué debe hacer si le llega este formulario a su buzón a pesar de que jamás solicitó ni recibió beneficio de desempleo? Lo primero, según el IRS, es reportarlo al Departamento de Desarrollo de Empleo. Su sitio web es edd.ca.gov. Y avise que usted fue víctima de este fraude de beneficio de desempleo y que usted nunca recibió ni un quinto. Luego de reportarlo al Estado, ahora sigue su declaración de impuestos. ¿Qué hace con el formulario 1099G si nunca recibió el beneficio de desempleo? ¿Lo ignora o lo reporta como ingreso? No hay por qué reportar ingresos no recibidos al IRS. Es así tan sencillo. Pero atención, porque el IRS podría después mandarle una carta pidiéndole rendir cuentas sobre por qué no lo reportó. Entonces ahí será una buena oportunidad para conciliar, expresar que usted ya se comunicó con la agencia estatal y que usted no recibió esos fondos y por eso no se reportaron en la declaración de impuestos. Si este es su caso, le recordamos que es importante reportarlo al EDD, al edd.ca.gov. Y es recomendable que busque un preparador de impuestos certificado para que le ayude a hacer su declaración. Las informó Arlen Fernández y les recuerdo que si tienen un caso como consumidores nos pueden llamar al 844-408-4848. ¡Gracias! ¡Gracias!